Hola amigos, continuando con los vídeos dedicados a inauguraciones del mundo de la industria en el mundo, pues continuamos en esta ocasión con una fábrica bien bonita en Suecia, en Sundsvall. Es una fábrica situada en Orviken, cerca de Sundsvall, como digo, pertenece al grupo SCA, que acaba de instalar un sistema de secado flash que vendría a sustituir una parte del proceso del secado de la pasta que se produce en la fabricación de la celulosa ya con efectos logísticos. Digamos que la pasta, una vez que la hemos cocido, la hemos lavado, la hemos blanqueado, pues nos dedicamos en lo que se denomina planta de secapastas a adecuarla a una forma económica y logísticamente sencilla de transportar. Tradicionalmente se ha venido formando una especie de manta de papel, de cartón de papel, con una forma digamos más o menos cuadrada que nos permite apilar en forma de balas y que nos permita transportarla de una manera que no nos penalice el transporte de agua. Tradicionalmente el punto óptimo viene a ser 90% de sequedad y esto implica que si lo secáramos más sería ya antieconómico, aparte que la humedad del ambiente volvería a humectarlo y por otro lado si lo hacemos menos pues transportamos agua y además favoreceríamos procesos indeseados en la conservación de la pasta. Por tanto podemos decir que tradicionalmente ha sido así, pero la instalación de secado FLAC, que es un nombre digamos patentado, pues ha sido una forma muy tradicional en los últimos 40 años de secar de manera muy eficiente, pero es un equipo caro, caro porque está compuesto por decenas, decenas y decenas de ventiladores, unas características que realmente lo hacen pues uno de los objetos más caros de la fábrica. Secapastas de hecho en conjunto es la instalación podemos decir más cara junto con la caldera. Todo esto se une a que haya alternativas como esta, el secado ciclónico. Pasamos a comentar un poco en qué consistiría, tengo aquí el esquema que os presento, y viene a ser pues introducir en una especie de mezclador el producto que queremos secar. En el caso que nos ocupa es una fábrica que trabaja con abedul y entonces pues introduciríamos el abedul ya blanqueado y ya seco a un 40 y algo por 100 y lo sacaríamos pues a un 90-92%, es decir, el punto más o menos en el que trabaja el secadero FLAC. Entonces, bueno, lo introduciríamos en el mezclador, lo alimenta un tornillo pues a una especie de caja de aire caliente, ese cajón a su vez recibe aire calentado a partir de aire fresco y es enviada la mezcla a un ciclón donde hay una separación. La parte sólida que sería pues el producto final seco al 90-92% pues ya sale, digamos, por un conducto, una pequeña parte se recircula para que el sistema se mantenga, digamos, con una carga suficiente permanente y de una estabilidad y el conducto que genera succión en el ciclón pues está conectado lógicamente a un ventilador y a un scrubber, el scrubber que no deja de ser un lavador pues con unas duchas para evitar que si hay algún tipo de arrastre de celulosa pues no salga a la atmósfera en forma de partículas y bueno, pues pueda provocar inconvenientes en la salud de las personas o en los alrededores, ¿no? Entonces, bien, pues ese sería un poco el funcionamiento y lo que vemos en el vídeo es la fase de montaje que ha tenido lugar en abril del año 2022 y en el que vemos el izado de las partes principales de esta instalación. Estamos viendo en el punto de partida las estructuras metálicas que van a recibir pues los componentes de ciclón, intercambiador de calor, etcétera, que acabamos de comentar. Entonces, pues sin más, lo que vamos a ver en el vídeo es esas grandes grúas y cómo han tenido que trabajar en condiciones, pues la verdad es que bajo nieve y además incluso en condiciones de bastante viento, que siempre, pues como sabéis, son los momentos más peligrosos para el izado de cargas y que normalmente siempre, vamos, las normas de seguridad impiden realizar cualquier tipo de izado en esas condiciones y, por tanto, pues bueno, digamos que supone un coste para los bolsillos el tener contratadas estas grúas y a la espera de que el tiempo nos permita trabajar. Bueno, pues como vemos, estamos viendo una parte del ciclón en ascenso, es espectacular, la verdad es que es muy bonita la instalación, vemos incluso de noche con una nevada imponente. Bien, ahora vemos cómo van orientando el equipo hasta su posición final en una estructura metálica enorme que va a coger todos los elementos encajados perfectamente, como no podía ser de otra manera. Bien, ahora a continuación vemos la grúa más grande de todas, ya para el izado de lo que es el intercambiador o intercambiadores de calor, que siempre, pues evidentemente, son los equipos más pesados debido a que están llenos de tubos, tubos de intercambio de calor, mientras que los ciclones, pues normalmente están huecos. Están también fijando las estructuras a los laterales de los equipos principales. Y bueno, ahora se acaba el vídeo, muy bonito, me ha sorprendido la calidad de imagen del vídeo. Vamos a volverlo a ver, porque me parece un vídeo que de una vez no se capta toda la belleza del momento del montaje. Vemos efectivamente cómo utilizan, en ese caso lo han volteado con dos grúas y lo ponen en vertical. Con dos grúas consiguen colocarlo en vertical, la maniobra típica. Vemos allí el de la plataforma elevadora girándolo a mano. Bueno, eso es un poquito, en fin, cuidadín. Y vemos efectivamente sí cómo sujetan, la mayor parte de los equipos van sustentados por su parte intermedia para que las dilataciones térmicas, una vez que entre en operación, digamos tenga recorrido hacia arriba y hacia abajo. Es decir, permita una expansión, si no, pues partiría. Y eso es común a todos los equipos. La verdad es que es una instalación espectacular. Me recuerda un poquito incluso a SpaceX. En esta imagen parece SpaceX. Como si fuera el cohete Falcon Heavy. Y bien, bien, ahí están ya fijando a las estructuras que dan, pues digamos, soporte y acceso, sobre todo, a las partes de mantenimiento. Bueno, amigos, pues espero que os haya gustado tanto como a mí este vídeo. Y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!